Yo marcho en defensa de la escuela pública. Del 31 de agosto al 2 de septiembre, marcha federal en Santa Fe. Nos sumamos a la marcha a las 10 en la Fuente de la Cordialidad. Acto a las 11, frente a la explanada de la Estación Belgrano. En Rosario la marcha llega a las 16 a Plaza San Martín. Acto central a las 17 en la Plaza Montenegro.